Un aplauso grande para un grupo muy numeroso, Amigas del Baile. 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 ¡Gracias! Como dice tantas veces la gran representante y por supuesto la jefa aquí en el escenario, se llama Lidia. ¡Ole, ole y ole! Ahí va el tirano del carro. ¡Sí, señor! Ese aplauso, ese paseillo por el escenario para las grandes. De la fiesta que abren esta tarde, la pasarela andaluza y se llaman Amigas del Baile.